El incremento del costo de los seguros a daños para infraestructura hotelera ha permitido que muchos hoteles cierren sus puertas luego de verse afectados por alguna contingencia hidrometeorológica, ocasionando el cierre y el abandono, afeando la imagen de ese destino, tal y como lo menciona Carolina Zapata Reyes, agente de seguros. Este, teniendo un negocio, pues siempre estamos expuestos a que nuestro patrimonio pueda haberse afectado por un riesgo hidrometeorológico, ¿no? Y a través de una póliza de seguros, pues se puede transferir ese riesgo a una compañía de seguros. Otras personas, pues prefieren asumir el riesgo, ¿no? Por su cuenta. En las pólizas, en las condiciones, siempre las exclusiones vienen en letras más grandes, ¿no? Generalmente lo que no se cubre viene con letra más grande y lo que sí se cubre viene con letra más pequeña. Respecto a lo que son los huracanes, ¿no? Pues sí, sí es más caro, hay más limitantes, ¿no? Ha subido el precio, ha subido el precio y los deducibles son más altos, ¿no? Para los riesgos de estar junto a la playa, ¿no? Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión, Landy Vera. Gracias por ver el video.